Vamos a hablar un poco en este video sobre el fenómeno de la autoinducción Para ello vamos a necesitar los materiales que vemos aquí Tenemos este carrete de alambre magneto Una pila de 9 voltios Este foco de neón Y un par de caimanes Estos focos de neón requieren para encender de un voltaje de unos 70 a 80 volts Esta batería, bueno, obviamente es de 9 volts y no proporciona el voltaje adecuado Podemos ver que si conectamos el foco no pasa nada, no enciende Ahora bien, vamos a poner el foco entre las terminales de la bobina Esta bobina, bueno, no sé exactamente cuántas vueltas tiene Debe tener unas 1000 o 1500 Pero vamos a conectar el foco Que ya vimos que no enciende con la batería Y ahora vamos a conectar La batería a las terminales De la bobina que tiene al foco en paralelo Muy bien, vemos que no enciende Sin embargo, vamos a ver Voy a desconectar Una de las terminales de la batería Y déjenme hacer un acercamiento al foco Para que podamos ver con más claridad Voy a conectar la batería Y ahora la desconectamos Podemos ver como el foco enciende momentáneamente Conectamos, no pasa nada Y al desconectar, enciende ¿Sí? Otra vez Conectamos Y al desconectar, el foco enciende Ahí podemos ver como cada vez Que desconectamos El foco se enciende Entonces, ¿Cómo sucede esto? El foco requiere más de 70 volts para encender Y la batería solo proporciona 9 Por otro lado, solamente enciende Cuando desconectamos la pila Ahora vamos a dar una explicación De este fenómeno electromagnético Para entender lo que sucede Debemos recordar Que cuando una corriente circula Por una bobina Se crea un campo magnético alrededor De hecho, lo que estamos haciendo Es un electroimán Aquí tengo esta bobina Que tiene unas 500 vueltas Y la vamos a conectar a la batería Tenemos un núcleo de hierro en la bobina Que tiene el efecto de aumentar La potencia del campo magnético Vamos entonces a conectar Las terminales de la bobina Y, bueno Ponemos este pequeño tornillo Para observar El magnetismo que se produce Cuando conectamos La pila a la bobina Podemos ver como atrae El tornillo En el momento que conectamos La batería Lo que está sucediendo Es que la corriente eléctrica Que circula Por el alambre Genera un campo magnético Alrededor de la bobina Otra cosa que necesitamos saber Para comprender la autoinducción Es que cuando un campo magnético Corta las espiras de una bobina Se induce en esta Una corriente eléctrica Una corriente eléctrica Que podremos ver Como un voltaje En el multímetro Hemos conectado La bobina Al multímetro Y Tenemos este imán Veamos que Cuando lo acercamos O retiramos De la bobina Se genera Un voltaje En ella El concepto que es importante Es que lo que genera El voltaje Es el movimiento Del campo magnético El campo magnético Alrededor del imán Cuando se mueve Por la bobina Induce Una corriente En ella Tiene que haber movimiento Si el imán Se queda estático No hay voltaje A pesar De que el campo magnético Del imán Se encuentra Sobre la bobina No hay voltaje Hasta que no haya movimiento Ahora veamos Que es lo que está sucediendo Aquí tenemos la bobina Y cuando nosotros Aplicamos un voltaje Por ejemplo Conectando una batería A la misma Se va a formar Alrededor de la bobina Un campo magnético Que como hemos visto Hace que La bobina Se vuelva Un electroimán Ahora bien Este campo magnético Se encuentra Estático Alrededor de la bobina Mientras la batería Este conectada En el momento En el que la desconectamos El campo magnético Colapsa Y las líneas de campo Se empezarán a mover Hacia el centro De la bobina Y eventualmente Van a desaparecer Este movimiento De las líneas de campo Corta las espiras De la bobina Y como hemos visto También Van a inducir Un voltaje En la bobina Este voltaje Inducido Es el que hace Encender El foco Que conectamos A las terminales Como comentamos El foco Que usamos Requiere unos 70 volts Para encender Sin embargo Usamos una batería De 9 volts ¿Cómo es posible esto? Bueno El voltaje Que se induce En la bobina Cuando nosotros Desconectamos la batería Depende del número De vueltas Una bobina Con pocas vueltas Inducirá Un voltaje bajo Y una bobina Con muchas vueltas Como esta Inducirá Un voltaje Más alto Esta bobina Que tiene Más de mil vueltas Debe de tener Un voltaje Autoinducido De arriba De 100 volts Y es por eso Que el foco Puede encender Este fenómeno De la autoinducción Es la base De funcionamiento De los elevadores De voltaje Que se conocen Como elevadores Boost O boost converters Más adelante Usaremos este principio Para hacer uno De estos elevadores En un video próximo ¡Gracias!